Scott Snyder se ha convertido en los últimos años en uno de los guionistas más aclamados de DC Comics. De hecho, fue la serie American Vampire una de las que le hizo saltar a la fama. Publicada originalmente en el año 2000 por el sello Vértigo, que está destinado al público adulto, esta serie ha reinventado el género de los vampiros sin olvidar sus dos grandes esencias, es decir, su insaciable sed y su vil comportamiento. Para encumbrar el nacimiento de American Vampire, el escritor Stephen King se encargó de escribir varios relatos al principio, aunque poco después los propios méritos que había ido cosechando Scott Snyder hicieron que la serie se mantuviera en la cresta de la ola. Junto al guionista de guionista encontramos al dibujante Rafael Albuquerque, cuyo rápido trazo y versatilidad a la hora de dibujar diferentes hechos lo convierten en el dibujante idóneo para American Vampire. La serie, como su propio nombre indica, nos habla de una nueva raza de vampiros, los americanos, que a diferencia de los clásicos, pueden vagar a la luz del día y cuando mutan se convierten en unas bestias increíbles, capaces de atemorizar a cualquier otro ser o no. Frente a ellos se han levantado los vasallos de la estrella del alba, quienes intentarán darles caza, mientras que poco a poco vamos conociendo el origen de todos estos seres. La editorial SC es la encargada de su publicación en España, tras tomar el relevo de Planeta Comic, habiendo sacado además de la serie regular, varios tomos especiales que cuentan historias autoconclusivas ligadas a la trama principal, como por ejemplo American Vampire Selección Natural o American Vampire El Señor de las Pesadillas. Estamos así ante una serie de terror que encantará tanto a los amantes del género como a los que busquen una serie brutal cargada de acción a raudales.